Tiempo de deportes en Noticiero Telemundo Atlanta por cortesía de Toyota. Vayamos juntos. Los Hawks de Atlanta imparables en la NBA logrando su décimo sexto triunfo en la temporada mientras que en el fútbol mexicano Pachuca por fin gana y un gris empate sin goles en el regreso de Cuauhtémoc Blanco a la cancha del estadio Azteca. Este segmento es presentado por Toyota. Vayamos juntos. Los Tuzos del Pachuca logran su primer triunfo en el torneo de claustro dos mil quince de la Liga MX al derrotar a los Gallos Blancos del Querétaro por marcador de dos goles a uno en partido de la tercera fecha. Las anotaciones fueron obra de Miguel Herrera Equigua quien abre el marcador al minuto veinte. Diego de Buena al veintinueve mete zurdazo al fondo de las redes para dar ventaja a los Tuzos y Orbelín Pineda hace el gol de la honrilla al minuto sesenta y dos. El equipo que dirige Ignacio Ambriz perdió su primer juego y se queda con cuatro unidades en tanto que los Tuzos suman los primeros tres puntos bajo la dirección técnica del uruguayo Diego Alonso quien por ahora recobra la tranquilidad. Si no era importante ganar como fuera la forma no iba a importar mucho afortunadamente hicimos un buen primer tiempo donde nos ponemos con dos goles de ventaja arriba pero bueno después manejamos el partido por ahí nos faltó manejar un poco más la pelota al segundo tiempo pero bueno rescatable que ganamos que nos reconciliamos con la gente y bueno de aquí para adelante. Y las águilas de la América dejaron con vida a los camonteros del pueblo en la despedida de Cuauhtémoc Blanco del balompié. Partido realizado en el estadio azteca de la capital mexicana que con un 80 por ciento de su capacidad fue testigo de un partido sin goles pero que marcó el regreso de Cuauhtémoc Blanco a la que fuera su casa por más de una década y tras poco más de siete años de haber partido. Pareciera que este fue el último cotejo histórico del 10 en el recinto de Santa Úrsula siendo el último lugar su equipo en la tabla porcentual y en donde obtuvo al menos un punto en su visita a la Ciudad de México. Y sin llegar al lleno miles de aficionados abarrotaron el estadio Jalisco para ver el encuentro entre los leones negros que recibieron a las chivas de Guadalajara. Ambos con la urgente necesidad de sumar puntos para evitar el descenso. Tras un primer tiempo sin goles en el minuto 48 Fidel Martínez acudió al Coloso y a sus aficionados donde recibe servicio equivocado y coloca la pelota al fondo de las redes para hacer el 1-0. Los cambios de José Manuel y el Chepo de la Torre demoraron en surtir efecto hasta el grado que Aldo de Nigris prolongó de cabeza en el área para que el capitán Omar Bravo se tendiera de palomita y empatar el juego un gol por cada bando. Más resultados de la fecha tres torneo clausura dos mil quince de la Liga MX. Morel y León empatan a cero goles en el estadio Morelos. Tiburones Rojo del Veracruz y Cruz Azul también empatan a cero goles. Santos Laguna da goleada cuatro por uno a los rayados del Monterrey. Tigres de la Universidad de Nuevo León caen en su casa dos goles a uno frente a los Choloscuintles de Tijuana. Jaguares de Chiapas ganan por tres a uno a los zorros del Atlas. Pumas de la Universidad en el estadio Olímpico vencen tres goles a dos a los Diablos Rojos del Toluca y como le mencionábamos Leones Negros y Guadalajara empatan un gol. Y en información de la NBA Paul Misha banota veinte puntos y el dominicano Al Horford añadió diecinueve para que los Hawks de Atlanta ampliaran la mejor racha en la historia de la franquicia a dieciséis victorias al hilo tras obligar el domingo ciento doce a cien a los Minnesota Timer Wolves. Jeff Tick totalizó quince unidades y siete de las treinta asistencias de Atlanta. Líder de la conferencia del este que cosechó su trigésimo triunfo en treinta y dos partidos. Mientras que Minnesota está en el sótano de la conferencia del oeste. Este segmento es presentado por Toyota. Vayamos juntos. Y bueno.